TV, canal 250, trayéndole lo mejor de lo que es la emoción del fútbol nacional e internacional. Bueno, vamos a hablar de todos los deportes en general y vamos a ver qué está pasando al respecto. Pero quiero recordarles primero que todo que este show puede ser ubicado en que por favor bajen nuestras aplicaciones de iOS y Android en sus respectivas tiendas, que son las de iOS y Android. Y al igual que, recuerden que las aplicaciones son totalmente gratis y pueden ser procesadas, pueden ser encontradas a través de 5TV en Google Chromecast, Roku y Roku Sticks, Amazon Fire Sticks y en todos los televisores inteligentes del 2016 hacia adelante. Ok. Bueno, vamos a empezar a tocar los temas. Estamos esperando por la entrada de mi querido compañero Joaquín Soto a través de la ciudad de Milton, Ontario. Pero vamos a empezar a hablar sobre lo que es las ligas mayores del béisbol profesional. Y vamos a ver qué está sucediendo aquí. Una de las primeras noticias que sale es en respecto a los cambios que se han realizado en la temporada baja. El primer equipo que toca la nota, como ya hemos dicho, son los equipos de Nueva York y de San Diego. Ya lo hemos discutido con mucha sinceridad. Y tenemos, digamos, lo que va del equipo de San Diego con las adquisiciones de Blake Snell, de Hugh Darvish, de los Mets, con la adquisición de Francisco Lindor y Carlos Carrasco. Los ponen en posición para que todo cambie en esta temporada. Ahora, hay todavía agentes libres que están saliendo al aire y entre ellos está el señor Nolan Arenado, de los Rockies de Colorado, que tiene todavía 35 millones en su contrato para esta temporada. Y tiene una opción para salirse de su contrato de 164 millones todavía en su actual contrato. El otro, por el otro lado también, de los que ya hemos escuchado mucho acerca de eso, y es que los cachorros de Chicago están tratando de salir de Chris Bryant y de Wilson Conteras. Al igual que Arenado, tienen un poco de los contratos, pero no lo suficiente para afectarlo. Chris Bryant y Wilson Conteras están siendo ofrecidos a equipos como los Azulejos de Toronto, entre tantos de ellos. En el caso de los rancheros de Texas, ellos están tratando de salir del contrato de Joey Gallo. Y es muy interesante pensar de que ellos están tratando de salir. Él puede ser muy, muy bien puesto para que se vaya, sea para los Astros de Houston o para los Phillies de Filadelfia. Otros equipos que podrían estar en esa historia, tenemos a los Medias Rojas de Boston, a los Cebeceros de Milwaukee, a los Nacionales de Washington también. Bien, de los Rockies de Colorado, también tenemos la historia de Trevor Story. Sabemos que Trevor Story no está muy contento realmente ahorita. Pero Trevor Story tampoco tuvo una temporada muy buena la temporada pasada, lo que no lo hace un jugador muy valioso para entretener un intercambio. Pero vamos a hablar de, vamos a seguir hablando un poco más sobre otras noticias que salen de las Ligas Mayores. Entre ellas tenemos la noticia de los rankings de los, de los rankings que se les dan a los equipos de, de granja de, de los equipos de las Ligas Mayores. Entonces, ya entrando a nuestros, nuestras cámaras, el señor Joaquín Soto. Bienvenido Joaquín a tu casa aquí en Spanglish Sports World. Eduardo, buenas tardes a todos. Gracias por la bienvenida. Hoy emocionado porque empieza la temporada de hockey. Sí, Toronto, Toronto contra tu equipo de Montreal. Me imagino que va a ser la misma, lo mismo que siempre ha sucedido cuando viene Montreal a la ciudad de Toronto. Y es que Toronto no gana. Vamos a ver este año, Montreal está un poquito mejor, un poquito mejor. Bueno, está mejor que Toronto, eso es definitivo. Pero Toronto tiene un tremendo equipo, lo que pasa es que no han podido, no sé. El problema es que tiene Toronto, yo creo, y sigue siendo el mismo problema que tiene Toronto, y es el problema defensivo. Total. Es un problema muy, muy exhausto de Toronto. Y por el otro lado también es que comienzan muy bien los juegos, pero no los terminan. Es lo mismo que pasa con Montreal. Y de hecho, Toronto, que tiene problemas defensivos, todavía considero que tienen una mejor defensa o menos mala que la que tiene Montreal. Porque Carey Price no puede hacer milagro. Si tú lo dejas solo contra atacantes como Bechkin, Crosby, no va a poder. Pero el problema es que lo ha hecho. Y no quiero hablar mal del portero de Toronto, porque realmente él fue la salvación de Toronto la temporada pasada. Yo creo que desde que él llegó a Toronto, porque Toronto tenía tantos años cambiando de portero, los dos. Tanto el titular como el back-up. Toronto no tenía una estabilidad en la portería. No, Hodgson han pasado cuanto portero ha pasado por... Cualquier cantidad y ninguno hasta que llegó Anderson. Él le ha dado un poco de estabilidad, pero la defensa, sin embargo, necesita defensa. Tiene muy buen equipo ofensivo los Maple Leafs. Las dos primeras líneas son mortales, pero la defensa no hace el trabajo. Y terminan perdiendo los juegos cuando han anotado. Es muy parecido a lo que le pasa a Montreal. Lo que pasa es que Montreal tiene menos poder anotador que Toronto. Sí, ese es un grave problema. Sí, totalmente. Sin embargo, Toronto es favorito para ganar la división. Bueno, mira, estamos jugando en una división de siete equipos, que los siete son poderosos en su forma de ser. Tienen su estilo diferente. Realmente, si te pones a pensar, no hay ningún equipo en la división norte de la National Hockey League de esta temporada. Que sea malo en sí. Ajá. Es verdad. No hay ninguno débil. Y el problema viene siendo que para la Liga Nacional de Hockey, que quiere técnicamente eliminar a Canadá del Stanley Cup, lo hicieron muy bien. Porque al poner a los siete equipos en una sola división, quiere decir que cuatro, netamente cuatro, quedarían fuera. Obligado. Al final de la temporada. Es así. Tristemente, o sea, no les convenía. A ver, siempre pasa lo mismo en todos los deportes, ¿no? Con los Raptors pasa lo mismo, con los Blue Jays pasa lo mismo. Y con los equipos de hockey, que es los que más tenemos, también pasa lo mismo. A pesar de que les damos cualquier cantidad de jugadores a todos los equipos de los Estados Unidos. Pero sí. Y lo otro que no entiendo, y es lo que decíamos ayer, si vas a hacer ya una división canadiense, sin público, ¿por qué no juegas en una sola ciudad y evitas que los jugadores estén de aquí para allá? Sí. No. El... Quieren hacer un poco, quieren que se juegue en todas las ciudades para que todas las... Porque van a tener fanáticos adentro, como siempre. Pero en Estados Unidos, pero aquí no. Eso todavía está por discutirse, como dirían por ahí, porque la NHL está forzando al equipo a la ciudad, a los alcaldes de las ciudades a debatir con las provincias, con sus reglamentos. Y en Toronto definitivamente no va a suceder. Exacto. Eso es lo que te iba a decir. Ni en Montreal tampoco. Eso lo pueden tener por seguro. Pero en Edmonton, en Winnipeg, en Calgary y en Vancouver, hay más posibilidades. Bueno, pero entonces sería como desventajoso, porque si vas a viajar a la ciudad y en unas vas a tener público a favor y en el otro no vas a tener público. Pero, por ejemplo, aquí, como dices tú, es imposible. En Montreal es imposible. En Ottawa, imposible. Ya tienes tres, que no. En Vancouver hay un conflicto de interés muy grande, que yo lo acabo de descubrir, es noticia de última hora también para el público que nos está escuchando en español. Imagínense ustedes que hay un conflicto de interés porque el alcalde de Vancouver, de la ciudad de Vancouver, es accionista mayor con muy buena cantidad de acciones del equipo de Vancouver. Entonces, a él le conviene que se hagan fanáticos. Es un conflicto de interés que sombrero se pone cuando decide si pueden tener fanáticos o no el alcalde. Sí, qué barbaridad. Qué barbaridad. Es decir que puede ser que jueguen con público. Sí, 100%. Acuérdate una cosa. Y eso es lo que es la única ciudad en el mundo que yo conozco a nivel político que no tiene una exclusión. De que tú te tienes, cuando tú corres para la vía política, tú tienes que separarte de todas tus atribuciones normalmente corporativas. En el caso de la ciudad de Vancouver no existe ese tratamiento. Yo, bueno, como te dijo, si iban a hacer una división canense, para mi gusto, hubiese sido ponerla como hicieron en una sola serie. Yo la vi, sinceramente, yo te digo una cosa, yo la hubiera puesto en Winnipeg, que ahí no pasa nada. Sí. No estás escogiendo el este de Canadá para los equipos como Montreal, Ottawa y Toronto. No estás escogiendo el oeste para Vancouver, Calgary y Edmonton. A la razón es la ciudad más lógica que está en el centro y nada pasa ahí. Porque ahí es la ciudad, Winnipeg es la ciudad con el menor número de casos de COVID. Y no creo que en el invierno la gente salga a pararse en cola tampoco. Exacto. Porque Winnipeg es demasiado violenta en el invierno. Demasiado. Winterpeg. Sí, sí. Yo lo hubiera hecho así, como dices tú. Honestamente no lo entiendo. Y tienes cinco, netamente cinco hoteles alrededor del... Del MTC... Bueno, que ahora le cambiaron el nombre, el MTC Center. Ahora tiene otro nombre, pero... Hay cinco hoteles alrededor. Entonces, ¿qué más quieres? Tienes todo para que se juegue ahí. Bloqueas toda el área y ahí no pasó nada. Pero no lo... Bell MTS Play se llama ahora. Sí, pero no, no va a ser así. Van a hacer viajar a los jugadores, más riesgos, más gastos. Y se deslindan, de verdad, que se deslindan de los equipos canadienses. Totalmente. Es decir, incluso la televisora de Estados Unidos quisiera yo ver si van a pasar un juego de los equipos canadienses. Eh, bueno... Por contrato tal vez le toque. Fox es el dueño del contrato. Ellos no se van a quedar afuera de pasar el juego de los canadienses. Eso te lo puedo jurar. Bueno, porque lo que era MBC... No. A Dios, si ya tienen MBC ya no están ahí, entonces ya... Empezamos de cero. Empezamos de cero. Bueno, pero vamos a... Yo hice ya un análisis pequeño de lo que fue la historia sobre los agentes libres en la Liga de Béisbol Profesional. Ya hicimos un análisis mientras tú entrabas. Vamos ahora a tocar el siguiente tema. El ranking de los equipos de granja de las ligas mayores. Comenzando por el número 30. Un cambio de posición, son los nacionales de Washington, siguen en el número 30 de la Liga. Porque realmente no hay mucho que esperar de ellos ahí. Los 10 prospectos más elevados que ellos tienen, casi son todos pitchers. Casi son todos pitchers. Solo hay un shortstop y un primera base. Drew Mendoza y Yacel Antuna. Y Yacel Antuna siendo el más... Yo lo consideraría el prospecto más elevado que ellos tienen. Y se habla que él tiene el mismo lineaje que Soto. Ah, imagínate. Entonces, imagínate tú. Si tiene la misma determinación que Soto, es tremendo jugador. Total, total. Y el 29 también se quedó en la posición 29. No se movió. Sí. Y esos son los Rockies de Colorado. Pero... Si vas a ver... Los Rockies de Colorado son un equipo interesante. Porque, aunque los jugadores no son muy... ¿Cómo vamos a decir? Nunca han sido poderosos en su equipo de granja. Ahí tienen la historia de Arenado. Que nadie pensaba que iba a hacer nada. Y mira dónde... Y es uno de los jugadores. Súper estrella. Súper estrella. En este equipo hay un jugador que a mí me llama la atención mucho. Y es... Zagbic. Él está entre los 100 mejores de la liga. Ahora, una cosa interesante de Zagbic que yo vengo viendo desde hace... Conciencialmente lo vengo siguiendo porque él fue drafted de high school. No de universidad. Ok. Y él salió de California, del colegio de donde salió mi querido amigo Bob Martínez. Y... En su último año en high school, en el onceavo grado en high school americano... Él... Batió... 489... En 75 juegos jugados. Wow. Ahora... Yo sé que todo el mundo dice sí, pero esos son bates de metálico, así que la bola camina más rápido... No sé... Señores, tiene la misma dinámica. El juego tiene la misma dinámica, aunque bates con metal o bates con madera. Y necesitas tener ojo. Así bates con metal, con madera, con plástico. Tienes que saber pegarle la pelota. Así es. O sea, olvídate del ojo. Saber pegarle. Porque la bola no se sale del estadio solita. Es así. Y otra cosa que me sorprendió de él, muy interesante. En cuatro años en el equipo de high school, él jugó sus cuatro años en el equipo senior de su high school. ¿Ok? Cometió tres errores en cuatro temporadas. Nada. Entonces, es interesante. Vamos a ver qué sucede con él. Me imagino si... Si Colorado es inteligente, que lo van a subir a las mayores. Ahorita que quieren, pueden probarlo en esa temporada, que no se sabe qué clase de temporada va a ser. Exacto. Y es jovencito, 19 años, ¿no? Sí. Súper joven. Sería perfecto subirlo ahorita, probarlo, y si no, de moverlo a las menores a... Donde ellos crean que sean... En vez de que pase por A, AA y AAA, que lo miran. Si tiene el talento, ponlo en las mayores. Si no tiene el talento, tal vez muévelo y miras que hay cierto nivel, lo puedes poner en AAA directamente, para que no tenga que sufrir a través de las menores. Así es. Y en AAA los terminan de pulir. Ahora, vamos al número 28, que son los Astros de Houston. Esos sí cayeron duro, ¿eh? Esos cayeron del 18 al 28, 10 puestos, imagínate tú. Wow, sí. Tenemos ahí ya a un venezolano, que ya lo tengo en la mira, Jeremy Peña. El otro que es Brian Abreu. Brian Abreu es primo del gran Bobby. Aunque él no llega directamente a Venezuela, porque ya vivía en Estados Unidos, es tremendo, tremendo pelotero. Después vemos, en la otra línea, al subiendo, escalando las montañas, el equipo de los Atlánticos de Oakland. Y aquí tenemos varios jugadores que son interesantes. Está Tyler Soderman, el catcher, que está ahorita actualmente en AA. Pero si hubiera, si hubiera, si hubiera habido temporada, la temporada pasada, ya estaría en AAA. Antes que sí lo utilizaron en Liga Mayor, a corto plazo, fue Logan Davidson. Y aunque no tuvo muy buena efectividad, se destacó mucho en el campo de juego. Tiene muy, muy importante. Nos vamos a ir al siguiente equipo. Y aquí entramos con los angelinos de California. Tres puestos hacia atrás. Tres puestos hacia atrás. No es entendible, porque ellos dieron mucho, mucho, mucho en los últimos años para conseguir draft position para los jugadores que han conseguido internacionalmente. El único nombre que me sale a mencionar aquí es Karen Paris, el shortstop, que se graduó de la Universidad de San Antonio, Texas. Y fue el número cuatro en su clase. El draft número cuatro en su clase. Entonces, ese es otro jugador que me atrae mucho la atención. Vamos ahora a los cerveceros de Milwaukee. Se sube un lugar en la tabla. Aquí no te puedo decir de nadie porque no los conozco a nadie. No he seguido a nadie por delante. En la posición 24, caída. Una caída dura. Cinco puestos. Cinco puestos. Están los Philadelphia Phillies. Y en los Philadelphia Phillies sí hay destacados a nivel latino. Francisco Morales ha sido quien sale de la Universidad de Memphis. Terminó el año pasado en la Universidad de Memphis con un ERA de 2.34. En 18 apariciones. Entonces, realmente es una buena edición. Adonis Medina es de la Universidad de la Florida. También otro pitcher. Y está Simón Musiotti que sale de la Universidad de Michigan. Y tuve el placer de conocerlo hace dos temporadas. Cuando estaba en su temporada sophomore. Y es un jugador muy, muy dinámico. Puede jugar multitudes, posiciones. No solo en los jardines, pero también puede jugar en el infierno. Es un buen utility player. Ahora, los Yankees de Nueva York caen de la posición 21 a la 23. Y, bueno, ¿qué se puede decir a los Yankees? Los Yankees realmente no han seguido a nadie de este equipo. Pero sabemos que los Yankees saben draftear. Eso tenemos por seguro. Exacto. El siguiente equipo, quien cae de la posición 12 a la posición 22, son los actuales campeones de la serie mundial pasada, los Dodgers de Los Ángeles. ¡Wow! Aquí el único que conozco es a Jacob Amaya, el shortstop y segunda base, quien salió de la Universidad de California del Sur. A él es un jugador realmente interesante, porque él no, hasta su penúltimo año en la universidad, no había jugado béisbol en su vida. A él lo convirtieron de track, de trackstar a béisbolista. En los campos de scouting que hicieron las ligas mayores, se ha dicho que él tiene la velocidad más rápida de cualquier jugador de las ligas menores, de home a primera y de segunda a home. ¡Wow! Vamos a seguir hacia adelante. Aunque cayeron de posición, pero... Pero era lógico. Pero vamos a decir que realmente ellos no necesitan sus ligas menores en este momento. Exacto. Estos son los 10 padres de San Diego, que llegaron de la posición 7 a la 21. Y de ellos tampoco, no tengo idea. Yo creo que, si estoy seguro, no puedo... Cupita Marcano debe ser el hijo de tu Cupita Marcano, el que jugó Palma Gallanes tantos años, ¿no? Sí, me imagino que sí. Y también... Luis Campuzano también debe ser el nieto, sobrino de... De Marcel. Sí, aquí estoy viendo... Sí, debe ser 22 años y tu Cupita 21. Tiene que ser. Nos vamos a los cardinales de San Luis, que suben dos posiciones. Y aquí sí, Johan Oviedo. Johan Oviedo, el venezolano también, de 22 años de edad. Regresado de la Universidad de Florida Atlantic. Muy, muy interesante. Él tiene posiblemente lo que es considerar la mejor curva de las ligas menores en este momento. Imagínate. Nos vamos a los Yankees de Nueva York. A los Mets. A los metropolitanos de Nueva York, sorry. A los metropolitanos de Nueva York, que suben una posición. Y ellos tienen muchos pitchers por egresar. El más notable que está con el equipo mayor ya, que es Thomas Sapuki. Si se recuerdan, Thomas Sapuki fue el que reemplazó al señor DeGroom cuando DeGroom fue sancionado. La temporada pasada. El siguiente equipo que sube drasticamente. Es el equipo de los cachorros de Chicago, que sube de la posición 27 a la 18. Y en este equipo no puedo hablar de nadie tampoco. Pero lo que se puede apuntar es que van a necesitar a cualquiera de ellos porque se han deshecho de todo el equipo entero a la liga mayor. Es increíble. Total. Reestructuración total. Nos vamos a los Medias Rojas de Boston, que también suben en la posición de la 25 a la 17. Pero nosotros sabíamos que ellos estaban en reconstrucción de todas maneras. Sí, sí. Por cierto, no han cambiado a Benintendi todavía. No, pero por ahí va a aparecer. Y en los Medias Rojas tampoco, conozco a muchos, pero yo he destacado por ser un equipo que siempre ha tenido muy buen scouting. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. El siguiente equipo es el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que bajan de la posición 15 a la 16. Y el prospecto más impecable es Garret Crochet. Pero vamos a ver qué sucede en ese equipo porque realmente no necesitan ahorita a nadie. Tienen el equipo completo. Sí. Y no creo que vayan a necesitar mucho. El siguiente equipo son los Reales de Kansas City, que caen de la posición 9 a la posición 15. Y aquí sí está Erick Peña. Erick Peña es venezolano, jugó con el Magallanes hace dos temporadas. Y está, él subió, estuvo entre los jugadores que fueron seleccionados para jugar la temporada pasada. Solo tuvo dos apariciones en el plato en toda la temporada, porque, como sabemos muy bien, los Reales de Kansas City no están muy bien, que digamos, en toda la temporada pasada. El siguiente equipo que vamos a analizar es el equipo de los Reales Rojos de Cincinnati, que suben de la posición 17 a la posición 14. Y aquí tiene que estar Hunter Green, el hijo de Sean Green, ex jugador de los Blue Jays. Así es, y de Cardenales de Lara. Sí. Y vamos a hablar de él, porque él, aparte de ser un pitcher derecho, también juega primera base y tercera. Pero, vamos a ver qué sucede con Mr. Green, a ver si sigue para adelante en lo que viene. Vamos a hablar de él, vamos a hablar de los Orioles de Baltimore, que suben de posición de la posición 13 a la posición 12. Y aquí, yo no me acuerdo de dónde es Gracie, pero yo creo que o es dominicano o es puertorriqueño. ¿Quién? Gracie Rodríguez, de los Orioles de Baltimore. No sé. Vamos a ver, aquí vamos a pegarlo, vamos a ver si me aparece el Scouting Report de Grayson. Ah, ni una y la otra, estoy equivocado. No, ¿de dónde? De Houston, Texas. Ah, sí. Sí. Pero ese nombre será de padres, hasta venezolanos me suena. Vamos a ver, vamos a ver de dónde proviene. Familia, 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 ¿cómo es esa familia? No tiene familia. Es huérfano, es huérfano. Grayson Greer, Grayson Greer, Greer Rodríguez se llama. Y fue drafteado de secundaria, de secundaria en el Amateur Draft. Números, vamos a ver, en la Rookie League, en el 2018, tuvo una efectividad de 1.40, que no está mal. No. Y en la clase A, se fue un poco más para allá arriba, como dicen por ahí, y terminó con una efectividad de 2.68, pero con un récord de días 4. No está tan poco mal. No, para nada. Vamos a ver, vamos a seguir hacia adelante. Los Piratas de Pittsburgh, en la posición 11. Y tenemos aquí a O'Neal Cruz, a Nick González, a Jared Oliva, que son los candidatos más avanzados que ellos quieren ahorita en las mayores, para llegar a las mayores. Vamos a ver, vamos a seguir hacia adelante, pero vamos a empezar por el número 5, porque no hemos hablado de otro deporte y nada más que deisbol, por el momento. Y hay dos batacazos en otros deportes. Sí, entonces vamos a comenzar por el número 5, señores, los bravos de Atlanta, que se mantienen en su misma posición. Y en los bravos de Atlanta, tenemos a Yaciel de la Cruz, Yaciel de la Cruz, el dominicano. Hay que comentarlo, porque fue el número 1 draft pick de la Internacional hace dos años. Y tuvo una efectividad, si no más me recuerdo, en AA, el año pasado, el año antepasado, fue drafteado, lo subieron a AA directamente, y tuvo una efectividad creo que de 1 a 2. Me recuerdo de él, casualmente, porque entre uno de los trades que estaba tratando de hacer Toronto, era por él, y no lo lograron, como todos los de Toronto. Tus amigos de la oficina, de la gerencia. Sí. El número 4 siguen siendo los marines, que cae de la posición 2 al número 4, son los marines. Y aquí está el jardinero, y el hijo, el hijo del señor Trammell. Increíble. Ok, con 22 años de edad. El señor tuvo, en la temporada pasada, bueno, no la pasada, la antepasada, un OPS de 1.239. ¡Guau! Eso fue a nivel AAA. ¡Guau! Ese va a subir ya a Grandes Ligas. El otro jugador de este equipo, que es de mencionar, el sobrino del fallecido Marté, es Noel Bimarté. Él tiene 18 años de edad, y proviene, subió directamente de la contratación del 1 de junio a AAA directo. En el posición número 3, sorprendentemente, viene el equipo de Toronto. Y aquí, bueno, aquí conocemos a unos cuantos. Ah, sí. Están mencionados, los más reconocidos son Nate Pearson, Austin Martin, Alejandro Kirk, son los que jugaron, y Miguel Hiraldo, que fueron los que subieron con el equipo la temporada pasada. Sabemos que lo sucedió con Nate Pearson, que lo trataron, lo utilizaron demasiado. Le reventaron el brazo. Le reventaron el brazo, como siempre. Austin Martin jugó mucho outfield, no jugó en el campo corto. Vamos a ver qué sucede esa temporada. Y Alejandro Kirk, que va a estar con el equipo esa temporada, definitivamente, porque yo no creo que lo vayan a bajar. O sea, que tendríamos tres receptores. Sí. O se deshacen de uno, no sé cuál, pero... De Jansen o Maguire, ¿no? Yo diría que más que todo sería de Maguire, que si no lo vas a hacer. Yo también, aunque Maguire maneja muy bien los pitchers, pero yo... No, no batean mucho ninguno. Y en la posición número dos está el equipo sorprendente, el Cinderella Story de la temporada pasada, el equipo de los Marlins de Miami. Señores, por donde miren, nuestro querido amigo Derek Jeter tiene suerte. Y saber que adquirieron el año, la temporada pasada, hicieron muchos cambios, se les hicieron a muchos jugadores y trajeron a nuevos reclutas, entre los cuales está Peyton Burdick, el jardinero central, quien jugó en la temporada pasada con el equipo mayor, uno de los únicos que no tuvo COVID. Además, es verdad. Uno de los únicos que no tuvo COVID. Realmente impresionó con el poder que tenían en su bate. Y finalmente llegamos al equipo número uno, y es el equipo de los Rayos de Tampa Bay. Ellos, esa organización no para de sorprender absoluto. No sé qué tienen que imaginar, que, como dirían. Qué embrujo tienen. Qué embrujo tienen, que siempre salen adelante. Ahí tienes al jardinero Randi, a Rostarena. A Rostarena, sí. Él jugó. Él jugó y lo que hizo fue fenomenal. Eso es lo que te iba a decir. Todo lo que hizo fue puro batir récord para novatos. También el pitcher derecho, Luis Patiño, también tuvo muy buena temporada el año pasado. Y Josh Lowe, igualmente. Bueno. De las ironías del béisbol, Eduardo. Hablando, estamos hablando, y rápidamente para cambiar de deporte. Hablando ayer de cómo se iba a dar la temporada de Grandes Ligas, que el comisionado quería los estadios full, que no iban a haber test de COVID, bla, bla. Y hoy sale una noticia diciendo que los estadios de béisbol, de Grandes Ligas, van a ser centros de vacunación de COVID. La verdad es que es un poco contradictoria la manera de pensar del comisionado Manfred. Sí. Bueno, vamos a hacer una noticia más saliendo de las ligas mayores, porque esa tiene relevancia política más que béisbolística. Y es la historia sobre que las ligas mayores suspenden todas las donaciones políticas. Así es. Después de lo que sucedió en el capítulo. Es correcto. Ahora, lo interesante es que suspenden todas las contribuciones políticas, pero ellos están definiendo a qué parte corresponden. ¿Por qué suspenden todas las republicanas, no las demócratas? Ah, ok. Ah, bueno. Ya tú ves. O sea, se pusieron, dijeron, no vamos a donar ni al uno ni al otro, pero estamos con los otros, porque si ya no vamos a... Sí, bueno. Nada, nada me extraña de las Grandes Ligas, de las oficinas Grandes Ligas hoy en día. Nada. Un absoluto. No sé si ya sabes el bombazo de la NBA. No, todavía hay... Vamos a llegar por ahí. ¿Cuál fue ese bombazo? Se cerró el cambio de Harden a Brooklyn. ¡Wow! Involocró a tres equipos. ¿Te los digo? Sí. Houston, Cleveland e Indiana. Te explico. Jared Allen se va a Cleveland. ¡Wow! LeVert se va a los Pacers. Y Oladipo llega a Houston. Y La Barba llega a Brooklyn. Entonces, quiere decir que La Barba llega a Brooklyn y ahora se vuelve en el número uno de la división este. Total. Se vuelve a reencontrar con Durán, total. O sea, increíble. Increíble. Ahora, haber salido Jared Allen, era buen jugador, pero evidentemente, por Harden, claro que le iban a dar. Pero quedé sorprendido con el cambio. O sea, es cuando menos me lo esperaba en este momento. Bueno, vamos a hablar un poco de fútbol. Nos vamos a ir a las noticias que están haciendo relevancia en el fútbol europeo. Comenzando con la noticia de Paul Pogba. Paul Pogba. Y que puso en la clasificación de la Liga Premier al Manchester United por delante de todos. Y eso que Paul Pogba no ha podido, digamos, mostrar su verdadero potencial desde que llegó de la Liga a la Premier, ¿no? Pero también tuvo muchos problemas con Mourinho y todo eso. Pero es tremendo jugador. Así que ahora están de primero. Y dijimos, lo dijimos nosotros, que podría suceder ahora que el Manchester United está en... Fuera de las otras competiciones. Exacto. Claro. Claro que sí. Viste, ayer hubo semifinales de la Copa Libertadores. Y hoy es la otra. No, no. Te cuento que ayer casi River Plate hace el milagro. ¿Te acuerdas que había perdido 3 a 0 en Buenos Aires? Palmeiras. Ayer ganó en Brasil 2 a 0. Pero un juego extremadamente polémico porque lo debió haber ganado en River al menos 4 a 0. Le anularon, le anularon un gol que todavía nadie entiende por qué. No hubo ni siquiera explicación del por qué. Y le quitaron un penal que fue al VAR. Bueno, lo del gol también fue al VAR. Y en las dos favorecieron al Palmeiras. Fue de escándalo. Realmente el River dominó todo el partido. Y terminó ganando los 2 a 0 pero perdiendo en el global 3 a 2. ¡Wow! Increíble. Fue un juego que si puedes ver los highlights te vas a sorprender. Y ahorita en la noche juega Boca con el Santos para definir quién es el otro finalista de la Libertadores. Sería interesante ver que Palmeiras y Santos llegaran, ¿no? Sí, dos brasileños. Bueno, el Santos está a Soteldo, ¿no? Me inclino un poquito más hacia el Santos. Aunque siempre me ha gustado el fútbol argentino. Pero bueno. Me hubieran gustado una final River-Boca. Pero ya que no se puede dar, pues que se dé Santos-Palmeiras. ¿Por qué no? Y por allá hay otro batacazo que me imagino que lo sabes del Toronto Fútbol Club. Hoy no he leído noticias, te lo juro que no he tenido noticias. Ya hay técnico nuevo. Oficializado. ¿Quién quedó? Y no es Vieira. Es Chris Armas. ¡Ay! Sí. ¿Cómo se metió Armas en el campo? Porque él no está ni siquiera mencionado. No, no señor. Llegó Chris Armas y ya es oficial nuevo director técnico. Firmó por dos años. Qué interesante está eso. Sí, me sorprendió también. Hoy es el día de las sorpresas. De verdad. Sí. Sí, 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 sí. Yo estaba ya, daba por sentado que iba a ser Patrick Vieira. Y entró Armas, no sé cómo. Bueno, acuérdate, viene el Red Bull, ¿no? No sé. Me hubiese gustado más Vieira, pero bueno. Llegamos a otro final más. Y vamos a recordarles a nuestro público oyente que este show también puede ser escuchado a través de las... de Barnburner Network y sus 122 plataformas en las redes sociales. Recuerden que también pueden ir a nuestra página web, barnburner.ca, para ver todas las noticias y todos los correspondientes a las noticias actuales. Igualmente, recuérdense que Barnburner, véanlo, escúchenlo, bájenlo, bájenlo, pero especialmente víanlo, porque Barnburner es deporte y el deporte es Barnburner. En nombre de mi compañero Joaquín Soto, mi nombre es Eduardo Ralli de Spanglish Sports World. Y le agradecemos su sintonía aquí en Barnburner Network y 5TV, canal 250. Por favor, manténganse sus casas sanos y salvos en esta temporada del COVID, era del COVID-19. El COVID-19.